¿Qué es Daniel Huerta Reyes? Jugar. Mi nombre es Daniel Huerta Reyes, tengo 22 años y vengo de Iztampalapa. ¿Qué es Daniel Huerta Reyes? Me dedico al arte circense, arte callejero también. Trabajo en la compañía de circo por la inclusión social, llevo un año trabajando ahí. Y bueno, me gusta el arte y hago más o menos de lo que hago, arte en el semáforo también. Llevo practicando casi cuatro años, cuatro años me parece, practicando malabares. Empecé con las pelotas y bueno, me llaman la atención mucho las clavas. Creo que es el juguete con el que siento que juego, que realmente juego. Y bueno, me dedico más a practicar con el balón. Comencé a partir de una ruptura de clavícula que valió madre en la bici. Me he chocado un carro. El hecho es de que salgo del hospital y me daban como terapia. Terapia para rehabilitar como mi movilidad, el cien por ciento de la movilidad de mi brazo. Entonces, pues no me gustaba, ¿no? Me senté como incapacitado y como todo ese rollo. Entonces, pues me encontré como con las pelotas y pues de ahí me empecé a dar. Y pues, una parada, ¿no? ¿El juguete favorito? ¿El juguete favorito? Pues como tal, sí es el balón. El balón. Se avientan un tiro a la clava y el balón, pero... Sí, el balón. Pues como tal, empecé dándole al malabar pues por... Para solventar mis drogas, para solventar toda mi fiesta, todo mi desmadre. Y llegó un punto en el que el mismo cuerpo me empezó a decir como... Pues que tenía que tomar la decisión de si quería seguir con el estilo de vida que llevaba o realmente cambiarlo. Y tomo la decisión de decir pues... Chido, ¿no? Hasta aquí con las drogas. Y pues me enfoqué gracias a... A que conocí a gente que me aperturó como todo el mundo del circo, del arte circense en general. Y pues pude... Pude pasar de... Como de esta parte del semáforo a... Empezar como a tomar esta... Este rollo de... Tomar intervenciones en... En las calles como tal. En teatros, casas públicas, en... Lo que sea. Y pues realmente fue demasiado gratificante para mí. Creo que hay muchas pagas emocionales. Hay cosas que no tienen un valor como tal. Eh... Monetario. Y... Pues... Me llena. Esto es realmente algo que disfruto. Que me late desde el primer día que empecé como a practicar con... Con el objeto que empecé. Y... Pues... Simplemente... Esto no tiene fin, ¿no? Es como bien infinito el círculo, el circo. El circo. Entonces... Es algo bien chido. Creo que... Cuando empecé a dar mis primeros pasos, eh... Tomando un taller con Sebastián Rojo, creo que... Sería... Algo que... Algo que disfruté mucho. Que... Que marcó parte de mi vida. Y... Parte del maravarista que llevo adentro. Y como... Esa... Esa deconstrucción de... De romper todo lo que... Todo lo que yo... Según tenía entendido que sabía. Y... Como que encontrarme con... Con eso. Y creo que es el... Mejor recuerdo que podría tener. Pues... Primero que nada... Pues... Jueguen. Traten de no entrenar. Jueguen, jueguen, jueguen. Y... Disfruten. Diviértanse. Y... Pues... Abarquen, ¿no? Todo lo que más puedan. Eh... Sean... Constantes. Disciplinados. Y... Pues... Si realmente esto les gusta y les apasiona. Eh... Nunca van a dejar de... De hacerlo. Y... Pues... Creo que sería eso. Eh... Que nunca dejen de apasionarse por... Por ese objeto. Por lo que... Les gusta. Por lo que les mueve. Ustedes saben por qué... Lo hacen. O por qué comenzaron a hacerlo. Pues... En el camino se van a encontrar con... Con muchas vertientes. Que van a decir... No. Pues yo lo empecé a hacer por esto. Pero... Va a llegar un punto en el que eso se va. Entonces... El camino es largo. Y... Pues hay que recorrerlo. Y... Que es mejor que dar pasos grandes, ¿no? Entonces... Pues echenle... Echenle ganas. Echenle al CIE. Y... Ustedes... Ustedes lo van a lograr. Eh... Rompan sus miedos. Rompan sus límites. Y denle. Jugar. Bien. Música... Gracias por ver el video.